Hola, ¿cómo están todos los Drone Vloggers? Yo soy Juan Barato, acá en nuestro video de fin de semana donde nos ponemos un poco como al tanto de lo que está ocurriendo y obviamente respondiendo también algunas de sus preguntas que nos dejan debajo de los videos, también en nuestro page de Facebook, aquí ando practicando también, poniéndome al tanto, poniéndome también desoxidando manos, desoxidando pies, haciendo ejercicio, haciendo entrenamiento constantemente para ponernos otra vez al nivel apropiado. Algunos de estos videos, algunos de estos ejercicios los estoy compartiendo con ustedes a través de mi Instagram, que si ustedes no lo han visto les voy a dejar por acá el link para que también me sigan por ahí también. Excelente acogida, también tuvo el video de la semana pasada con Jonás Barato y Natalia Geraldo, que es mi esposa. Mucha gente comentando como que le hacía falta ver a Jonás Barato, que les gusta este tipo de videos así como entretenidos, como divertidos, que realmente nada más los hacemos acá en el Drone Vlog. Esa es como nuestra especialidad, como combinar conocimiento, combinar ejercicios, pero también de una manera bastante creativa, bastante con mucha imaginación para todos ustedes, para que no sea algo bastante como cuadriculado, sino que sea algo bastante divertido al mismo tiempo. Si bien no tiene tantas vistas como otros videos de ejercicios, de cómo tocar más rápido, de cómo tocar ritmos, obviamente el nombre es un poco como que no llama tanto la atención a mucha gente, eso de quién quiere ser baterista, pero la gente que ve el video han sido fanáticos del Drone Vlog, que conocen la historia como con Jonás Barato, del concurso y participan con nosotros. Entonces es un video que fue básicamente como un agradecimiento también, como dirigido a esos fans fieles del Drone Vlog que nos han seguido desde hace tiempo, porque el primer video que apareció Jonás Barato fue hace más de cuatro años, y la segunda versión salió después de un año, como hace tres años entonces. Entonces hace tiempo que hacemos Jonás Barato, pero mucha gente se ha conectado con el Drone Vlog hace un año, hace dos años, entonces quizás no habían visto eso. Compartan el video, miren el video, miren las versiones anteriores también, muy divertidas y siempre aprenden algo con estos videos de quién quiere ser baterista. Jonás Barato volverán, volverán en algún momento, vamos a ver cuándo será esa ocasión. Y respondiendo preguntas, tenemos por acá a Ronald Montalbán, un abrazo mi hermano, gracias por comentar, por preguntar, por ver nuestros videos. Saludos Juan, ¿cómo hago para llevar el tiempo del metrónomo? Parece que golpeara por golpear, no puedo fijarme si golpeo cuatro veces en cada tiempo. El metrónomo para mí es un compañero, el metrónomo debe ser visto como un asistente personal, más que algo que te está guiando, algo que te está diciendo tienes que hacer esto. La manera de utilizar el metrónomo para mí es guiarse del tempo y subdividir, puedes simplemente seguir el beat del metrónomo como negras, o puedes convertirlo en una subdivisión de corcheas, una subdivisión de semicorcheas, de tresillos, lo que tú quieras. Y de esta manera puedes obtener muchos más resultados. En teoría explicarte cómo utilizar el metrónomo es un poco complicado, hay muchos videos ya en internet, en YouTube y todo eso, sin embargo voy a hacer un video muy, muy próximamente porque es un tema que hace rato he querido abordar. Cómo utilizar el metrónomo, cómo volvernos amigos, cómo hacer las pasas y decirle, metrónomo quiero ser tu amigo, trabajemos tú para mí, yo para ti y seamos buenos amigos y hagamos algo bien interesante. Ese va a ser el video próximamente, de pronto no esta sino la próxima semana o la siguiente, pero prometido que va a ser el video de cómo utilizar más efectivamente el metrónomo y no tenerle miedo de que sea nuestro compañero, pero que no sea como ahí como un maestro, como... Sí, te está saliendo del tiempo, carajo, mantengan el tiempo. Excelente pregunta, tenemos también a Carlos Alberto Vázquez Espino, muchas gracias. Pero, ¿el estiramiento no es después de tocar? Porque un doctor me dijo que antes de tocar es el calentamiento y después de estiramiento. ¿Cómo es correcto? Yo no soy doctor y si un doctor te dice algo, pues yo soy de los que dice el doctor tiene la razón. Sin embargo, el video que hicimos hace un tiempo de calentamiento y estiramiento, que si no lo han visto es muy espectacular, muy bueno que lo vean, siempre tienen que calentar, siempre tienen que estirar. Para mí calentamiento y estiramiento, calentamiento es una cuestión más de tocar ejercicios, de tocar algo, de tocar ciertos rudimentos como sencillos. Para mí eso es un calentamiento previo a lo que tú vas a tocar a continuación, por eso lo considero un calentamiento. Estiramiento me refiero más a estirar los músculos, a estirar los brazos, toda esta parte más física de hacer, más el calentamiento al mismo tiempo está haciendo esto, pero es más, en el punto de vista baterístico, más de hacer calentamientos de ejercicios para estar preparados para la actividad física que viene a continuación. Es importante también una vez terminar estirar porque los músculos tienden a apretarse, a ver un poco más de tensión y si uno simplemente se queda así, como después de hacer ejercicio puede que sea dañino, entonces siempre es bueno estirar de nuevo para estar flexible, si no, no sé, que no hayan calambres, que no hayan como consecuencias. Otra pregunta que la envía Grejo P, excelente video, muy buenas recomendaciones, una consulta, ¿por qué después de algún ensayo o práctica me quedan como cosquilleo en las manos? Saludos, muchas gracias por comentar en el video, eso fue para el video de cómo desoxidar las manos que fue lanzado hace ya dos semanas. Puede ser que hiciste ejercicio como cuando uno levanta pesas y le queda como un cosquilleo en ciertos músculos, yo te diría ponle atención a eso, no me gusta escuchar cosquilleos, no me gusta escuchar gente o que cuando me pasa a mí que hay un poco como de adormecimiento, como ese tingle, esa sensación extraña, cada vez que hay algo así el cuerpo está tratando de decir algo, es deber de uno interpretarlo de la manera correcta o ir al médico preguntarle a un especialista para que te diga la respuesta real de eso, sería una irresponsabilidad de mi parte decirte como eso es esto, esto, porque la verdad yo no tengo ni idea, yo lo único que sé es más o menos pegarle acá a la batería y a otras cosas, pero mensajes o ejemplos o cuestiones médicas no es mi especialidad, sin embargo puede que sea algo sencillo, puede que sea consecuencia de un trabajo físico fuerte, puede que el cuerpo te esté diciendo quizás estás esforzándote mucho, quizás estás apretando demasiado las baquetas, revisa tu grip, revisa la técnica, no te tensiones tanto, que hay un movimiento fluido y relajado, no le pegues tan duro y ponle atención y si continúa pues sería bueno preguntarle a un especialista, ese sería mi consejo. Michael Serrano me dice, Juan felicidades, primer video que llega al millón de views, vamos por más, Michael sí señores, me hizo darme cuenta que el video de manos más rápidas en una semana garantizado, que funciona mano más rápida, lo estoy viendo constantemente para seguir los ejercicios, un video que lanzamos ya hace varios años, pero es de calidad, pero una calidad espectacular garantizada y superó el millón de vistas, ya de por si va por un millón y cien no sé cuántas vistas, es absurdo, es increíble, pero a la gente le gusta tocar rápido y yo hice la salvación antes de empezar ese video, les dije, no es que uno tenga que poder tocar más rápido, no es que uno entre más rápido toque mejor, no es cierto en ciertos géneros, en ciertas ocasiones, si el tempo lo amerita, el tempo lo exige, es bueno poder tener la facilidad de llegar a estas velocidades altas, a nivel de flexibilidad, a nivel de expresividad en las manos, perfecto, siempre ayuda, más sin embargo, manos más rápidas, pies más rápidos, velocidad, baterista más rápido, no en consecuencia significa que es un mejor baterista, para mí eso no es cierto. Pero fueron grandes ejercicios que compartimos a través de ese video, la gente le ha gustado, la cantidad de likes que tiene es absurda, la cantidad de vistas, a pensar que un millón de personas, o digamos que las personas los han repetido, pero digamos que entonces 700 mil veces se ha visto ese video por 700 mil personas, ya de por si sería como, por Dios, todo el mundo mirándome esa cantidad de veces, como da un poco de miedo, pero es increíble y muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente que ha visto el video, que lo ha compartido, porque no solamente somos nosotros, sino ustedes también lo están compartiendo, a más bateristas, y así seguimos rodando como la idea del Dronebook, que es compartir información, compartir experiencias, sean mías, sean de ustedes, y así aprender todos de una manera un poco divertida. Eso por hoy, eso lo dejamos por ahí, hay muchas preguntas, vamos a seguir contestando a través de estos videos, acuérdense de suscribirse si no están suscritos a este canal, de seguirnos en nuestro page de Facebook, denle like, para que cada cosa que publicamos ahí, ustedes lo tengan de primera mano en su muro de Facebook también. Bien, síganme en Instagram, nos vemos el próximo martes, también viene otro blog semanal, bien interesante, bien, bien, bien cargado de información, un poco más técnico, un poco más sabroso, un poco más de vocabulario y de información baterística, así que pendiente, no se olviden de compartir nuestros videos, no se olviden que el martes, el martes es nada más del Dronebook, es nada más de blog semanal, que hay que recoger unos papeles, que hay que ir al médico, que hay que ir a la escuela, bueno, si a la escuela sí hay que ir, pero es del Dronebook, lo espero entonces, pendiente de todo lo que hacemos acá en el Dronebook, muchísimas gracias y nos estamos viendo, Juan Barato se despide, chao.